Hola, buenas a todos, aquí Spanenskiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la predicción del Timo de Week 37 Antes que nada deciros que como siempre la descripción tenéis la página para comprar monedas Y bueno, pues a partir de ahora me va a ser un poco más complicado poner los mejores goles que se vayan marcando cada fin de semana Ya que ahora mismo solo quedan en liza ligas menores, aún así los que vaya encontrando os los iré poniendo Aunque bueno, quizás algunas semanas no sean del nivel que han sido estas jornadas anteriores Y bueno, también deciros que como cada semana, aunque bueno, ya esta semana no creo que nadie vaya a discutirme demasiados jugadores Pero como digo, cada semana estos son equipos hechos con mi opinión, igual vosotros tenéis otra Igual vosotros no conocéis a 15 de los 17 jugadores o 18 que están en el equipo Pero bueno, es lo que va a haber a partir de ahora, por lo menos hasta que empiece el Mundial Que igual pues sacarán algún Timo de Week con gente mezclada de ligas y del Mundial Y bueno, ahora también pues es un poco el momento para los que tengamos, como en mi caso, un equipo de la Liga Brasileña O los que tengáis equipos de la Liga Americana, de Liga Noruega, Liga tipo tal Pues tenéis un poco la ocasión de reforzar esos equipos porque son las ligas que están ahora disponibles Y van a tener muchas más posibilidades de salir IFs de esas ligas porque las ligas importantes están ya terminadas Y dicho esto, vamos a empezar ya por la portería El portero es Trela, del Piaz Gliwice ¿Lo he dicho bien? No, del Piaz Gliwice De la extra clase de la Liga Polaca Hizo siete intervenciones de bastante mérito Dejó la portería a cero, además se llevó el premio al hombre del partido en la victoria de su equipo Pasamos ahora a la línea de defensas Estos timos de Wig, estas predicciones van a ir un poco más rápidas porque no tengo demasiadas observaciones que hacer de cada jugador Tenemos a Danz, el central del Gornik Sabritze No sé si se dirá así, si hay algún experto en polaco en la sala que me lo ponga en los comentarios Danz marcó dos goles a la victoria de su equipo por tres goles a dos No dejó la portería imbatida, pero dos goles de un central La verdad es que tiene bastante mérito Luego vamos a pasar aquí al centro donde tenemos a Héctor Verdez El jugador del Alcorcón, el central Marcó un gol para la victoria de su equipo por dos goles a cero Creo recordar, un gol a cero, no recuerdo lo mismo bien Dejó la portería imbatida, ya sabéis que eso es importante Y bueno, pues de este sí que os puedo hablar un poquito más Dejó al Alcorcón a tiro de piedra, creo que tres puntos de las posiciones de playoff, de ascenso Así que bueno, y hay que tener en cuenta que hace no mucho el Alcorcón estaba No voy a decir desahuciado, pero estaba en posiciones de descenso con muy mala pinta Pero ha llegado Bordalars, creo que es el entrenador que tiene ahora el Alcorcón Y la verdad está levantando al equipo y ya os digo, están ahí rozando ya los playoff de ascenso a primera Ascenso que consiguió el Eibar este fin de semana Desde aquí, pues si hay algún aficionado del Eibar que vea el vídeo, pues darles la enhorabuena Con un gol de Jota peleteiro que no he podido meter en la predicción Porque es al fin y al cabo un gol Y no creo que ya tampoco esté muy enterado de que ese gol supone un ascenso Así que por eso no he metido a Jota Aún así, pues ya os digo Y también quitarse el sombrero ante el Eibar Porque con el presupuesto más bajo de segunda división Ha conseguido ascender a primera Lo que pasa es que ahora necesita recaudar 1.700.000 euros Más o menos para poder, digamos, tener plaza en primera Han abierto una web que vais a tener Voy a aprovechar también, la voy a dejar en la descripción Ya tienen casi la mitad, o por lo menos tenían casi la mitad recaudado Si queréis hacer cualquier donación O se lo queréis comentar a alguien que penséis que pueda hacer alguna donación Vais a tener en la descripción la página para dar ese donativo Como mínimo son 50 euros Es la donación mínima Lo que compráis ahí son acciones Digamos que no es una donación Digamos que compras una parte del club Para los que no estéis muy enterados del tema Compráis una parte del club Las acciones valen 60 euros Pero lo que es el Eibar, el club Digamos que te descuenta 10 al colaborar con ellos Así que bueno, pues si queréis hacer cualquier donación O creéis que alguien que vosotros conocéis la pueda hacer Pues tenéis el link en la descripción Para ayudar a la sociedad deportiva Eibar A no perder en los despachos lo que se ha ganado en el campo Pasamos ahora aquí, para ya cerrar la defensa Reber, el central del Atlético Mineiro Uno de los mejores centrales de la Liga Brasileña Preseleccionado con Brasil Aunque no en la lista definitiva Pero bueno, pues marcó un gol En la victoria de su equipo por 3 goles a 2 Ahora lo que pasa es que en la Liga Brasileña Hay muchos partidos que... Hay muchas jornadas que se juegan entre semana La Liga Brasileña tiene un calendario muy muy apretado De hecho los jugadores han hecho muchas veces huelgas Sentarse al comenzar un partido y no querer jugarlo Por este tema Porque comienza en mayo y es una liga de muchas jornadas seguidas Luego hay varios equipos también que juegan Copa Libertadores Y todo se va acumulando y supone un sobrefuerzo tremendo Y no sé si ya contará las jornadas entre semana El caso es que Reber metió un gol Para la victoria de su equipo Además fue el manos de match de ese partido, el MVP Lo que pasa es que el partido fue el jueves Así que no sé si contará para EA Pasamos a la línea del centro del campo Donde tenemos a Moen, el jugador noruego Que dio 4 asistencias en la victoria de su equipo Por 5 goles a 1 Y bueno, yo creo que totalmente merecido Pasamos ahora aquí al centro del campo Donde tenemos a Kofi, el ganeano El jugador del Vancouver Whitecaps De la Major League Soccer Marcó un gol y fue el hombre del partido Aunque su equipo empató Pero bueno, yo confío que como Ya os dije al principio del vídeo Que estos team of the week de aquí en adelante A no ser que metan IFs del mundial y tal Van a ser más intuición que otra cosa Y yo intuyo que como el Vancouver Whitecaps Es digamos el ojito derecho El equipo ojito derecho de EA Pues yo creo que puede salir Tiene más posibilidades Aunque sea un empate y aunque sea solo un gol Así que por eso he optado por poner a Kofi Luego tenemos al otro jugador yo creo que más conocido De este team of the week Hay tres jugadores yo creo que bastante conocidos Para todo el que juegue regularmente Ultimate Team Que es Hudson Un jugador que tiene 5 estrellas de filigranas Marcó 2 goles y dio una asistencia En la victoria de Corinthians Por 4 goles a 1 En los otros 2 goles los marcó Romariño Que también tenía sus opciones de salir Pero bueno como Hudson además de 2 goles Me dio una asistencia Y no creo que vayan a sacar 2 del mismo equipo Pues he optado por poner al Skiller Que además Como al ser de oro Pues un jugador de oro Si hace lo mismo que el de plata Tiene más opciones de salir Entonces pues también he optado un poco por eso Luego tenemos aquí a Powers El MCO del Colorado Rapids Que marcó 2 goles en la victoria de su equipo En esta jornada de la MLS Y pasamos al trío de ataques Donde vamos a empezar por Walter El jugador del Fluminense Del Flú Del equipo Que descendió Es un histórico en Brasil Y descendió el año pasado Pero por temas administrativos Delineaciones ilegales Y esto que se da demasiado en Brasil En la liga brasileña Pues al final ha conseguido mantener la categoría Y bueno pues Walter marcó 2 goles A la victoria del Flú Por 2 goles a 5 En la jornada del fin de semana Así que yo creo que es más o menos seguro Que vaya a salir Y pasamos a los 2 delanteros Vamos a tener Para empezar aquí a Landon Donovan El jugador de Los Ángeles Galaxy De la Major League Soccer Marcó 2 goles Y dio una asistencia En la victoria de su equipo Por 4 goles a 1 2 goles que además tienen Un bastante valor histórico Ya que se convierte en el máximo goleador De la historia de la liga americana De la MLS Así que bueno pues si hay algún Aficionado a Landon Donovan O a Los Ángeles Galaxy Pues la enhorabuena también Como a los de Leibar Por batir un récord histórico Y cerramos el once inicial Con Bobby Zamora El delantero del Quiz Pass Ranger De la XN Power Championship Ya equipo de Premier League Con un gol del delantero inglés En el minuto 90 De su partido de la liguilla de ascenso Ganó 1-0 el Quiz Pass Ranger Con un gol de Zamora Ya os digo en el descuento Que vais a tener en la descripción No es un gran gol Pero por lo que significa Por ver Un poco la emoción Porque al fin y al cabo Es un gol emocionante De estos Que el balón se queda suelto en el área La empuja Y todo el mundo ahí Gritando y tal Y está bastante Bastante chulo Y bastante bonito de ver Os lo voy a dejar en la descripción Pues eso Bobby Zamora Un gol que vale un ascenso Y yo creo que También vale un puesto En el Team of the Week Pasamos al banquillo Donde vamos a tener a Kerr El portero jamecano Del Salzburg De la Tipe Liga De la Liga Noruega Que hizo también un buen partido Dejó la portería a cero Quedó 0-0 el partido Pero fue el hombre del partido Con 10 intervenciones Así que yo creo que Que tiene posibilidades de salir Luego tenemos a Larsson El jugador del Elfsborg Del Albenzkan De la Liga Sueca Marcó un gol Y dio una asistencia Obviamente se llevó El hombre del partido Ahí desde ese lateral derecho Y además ganó su equipo Así que mucho más No se puede pedir Ahora pasamos a Laribi El jugador del Latina De la Serie B Marcó dos goles Para la victoria De su equipo Por un gol a tres En una liga Que es como la liga Delante en España Que todavía le quedan Una o dos jornadas Y luego pues el playoff Para ascender Pasamos ahora aquí Al uruguayo Fagundez Del New England Revolution De la Major League Soccer Marcó un gol Y dio una asistencia Para la victoria De su equipo Por dos goles a uno Ya os digo Que normalmente Un jugador de bronce Tiene que hacer más méritos Para salir Pero ahora es que No hay otra cosa Así que hay que Atenerse a lo que hay Ahora tenemos A Stephenson El MCO O MC No está muy claro Tampoco de que vaya a salir Del Real Salt Lake De la Major League Soccer Que marcó dos goles Uno de ellos De penalti Para la victoria De su equipo Y vamos a pasar Ya a los dos Últimos A los dos Delanteros Suplentes De esta semana Tenemos a Rebel El jugador De Rotterdam De la Ex N Power League Uno Bueno mejor dicho Fútbol League Uno Y Fútbol League Championship Era lo de Zamora N Power Es Digamos el patrocinador Antiguo Fútbol League Uno Que ascendió A la Fútbol League Championship Con dos goles De Rebel Que llevó el partido A la prórroga A penaltis Y al final El Rotterdam Acabó ganando Por penaltis Y bueno pues Gracias Como os digo A Rebel Con sus dos goles Y pasamos ya Para terminar A Hoyland El jugador Que ahí pone Que es del molde Pero Por si alguno Estáis ahí Esperando Como locos Para comprar A Hoyland Deciros Que esta versión Es realmente Sería del Lil Strom Por si estáis ahí Esperando Para hacer algún Híbrido Con algún triple link O cualquier cosa Rara No sé Imagino que no seré El único Que ve en Liga Noruega Así que Bueno pues Nada Hacer ese pequeño apunte Y nada Pues hasta aquí Ha ido la predicción Ya sabéislo siempre Like y favoritos Si os ha gustado el vídeo Tenéis el twitter En la descripción ArrobaSpanesKiller Para cualquier duda Para cualquier consulta Agradeceros Antes de despedir el vídeo El apoyo Todo el apoyo Recibido en la serie De ayer En la introducción A la nueva serie De hecho Gracias a vosotros Voy a cambiar el título Un usuario Desde aquí Le doy las gracias Me sugirió Un nuevo título Que la verdad Me ha molado bastante Así que Cambiar el título A partir de ya El primer episodio De la semana que viene También deciros Que esta tarde Eso de las 8 Hora Española Vais a tener La review De Aduris De Season Y nada Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!